Es por ello que, para terminar el año, decidimos que una de las partes fundamentales de la Administración de Ejército Social, que ha sido planteado Eduardo Rivera, es el impulso al impuesto. No es un secreto para nadie, todo lo que se ha hecho estos dos años de la recuperación de espacios públicos, de canchas, y todo lo que tiene que ver con la activación del público. Es por ello que hoy es grato y nos es grato anunciar el primer torneo de fútbol aquí Inter-CDC, que son los Inter-Centros de Desarrollo Comunitario.